Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Molina y en este video lo que vamos a hacer es que vamos a establecer algunas diferencias entre las diferentes máquinas. ¿Cuál comprar? ¿Cuál me conviene más? ¿Cricot o Cameo? Bueno, pues en este video yo voy a establecerles algunos detalles con respecto a una y luego a la otra. Y de verdad, de verdad, yo espero que esta información les sirva muchísimo a ustedes para que al final puedan tomar una decisión y pues que sepan cuál de las dos máquinas les conviene más. ¡Disfrútenlo! Muy bien, lo primero que vamos a hacer es a darle una miradita a ambas máquinas por fuera, ¿ok? Empecemos con Cricot. Fíjense que por aquí lo primero que tenemos es un dial en el cual nosotros podemos configurar para que la cuchilla ejerza cierta presión dependiendo del material que nosotros estemos cortando. Por ejemplo, si estamos trabajando con vinil, eso significa vinil adhesivo que es el material que utilizamos para personalizar vasos, acrílicos, llaveros, globos, etc. Pues lo colocamos en vinil. Ahora, si estamos trabajando con un vinil que todavía es vinil adhesivo pero con un poquito más de grosor, pues lo colocamos en vinil plus. Iron on es vinil textil, el material que utilizamos para personalizar camisetas, cojines, delantales, etc. Tela en general. Y si lo colocamos aquí en iron on, todavía estamos en iron on pero en iron on plus, aquí en el puntito que está acá. Ok, es el mismo vinil textil pero con un poquito más de presión y así sucesivamente nosotros podemos ir cambiando aquí el dial según el material que tengamos colocado en el tapete para mandarlo a cortar. Ahora, no sé si se fijaron. Por aquí arriba no aparece por ningún lado, ¿verdad? Por ejemplo, leather, no aparece por ningún lado foami, no aparece por ningún lado aluminio, por ejemplo, etc. Madera balsa, por ejemplo, etc. En ese sentido, señores, siempre que ustedes no encuentran acá una configuración, pues nosotros lo que hacemos es que le damos a custom o configuración personalizada y pues en la pantalla de nuestra computadora se nos van a proyectar las demás configuraciones para todos los demás materiales que son alrededor de ciento y pico. Son muchos, ¿ok? Otro detalle que nosotros podemos observar por acá es que esta es la Cricut Explore 2 y pues tiene dos aquí ranuras, la A y la B. Bien, en la B nosotros siempre vamos a colocar las cuchillas. Esta es la cuchilla Fine Point Blade o la cuchilla de punta fina y es la cuchilla, digamosle que estándar. Es la cuchilla con la que viene su máquina cuando ustedes la compran. En la descripción de este video les voy a dejar un unboxing para que ustedes vean que viene exactamente dentro de la caja cuando ustedes hacen la compra de una Cricut Explore 2, ¿ok? La cuchilla siempre va en esta ranura y en la otra pues pueden ir tanto los Score, que es una herramienta con la que nosotros podemos marcar en las cartulinas, por ejemplo, un tiro seco. Bien, Score Line se llama o también pueden ir los rotuladores colocados aquí, de esta manera, por acá. Chévere. Entonces ya ustedes saben que tenemos una ranura tanto para las cuchillas y otra ranura para el Score o los rotuladores. Ahora bien, por aquí tenemos la fuente. La fuente. Mírenla acá. Es algo que viene cuando ustedes hacen la compra. Y básicamente por aquí también tenemos el cable USB. Vamos a darle una miradita por la parte trasera a la máquina. Vamos a ver. Por aquí tenemos, mírenlo acá. Por aquí tenemos la conexión para conectarle el cable a la corriente. Y por aquí tenemos la otra conexión para conectarle el cable que vamos a conectar vía USB a la máquina. Ya que yo toco este tema del cable USB, es importante que ustedes sepan que la Cricot trae un Bluetooth siempre integrado. Siempre trae ese Bluetooth integrado, así que si ustedes no quieren, por motivo de tener menos cable encima de la mesa o algo así, si ustedes no quieren conectar su máquina vía el cable USB a la computadora, pues lo pueden conectar vía Bluetooth. Ok. Y si por alguna razón, vamos a suponer que nosotros tengamos aquí la configuración en Vinyl, que ustedes saben que es vinil adhesivo, pero nosotros no estamos cortando vinil adhesivo porque no tenemos un vinil adhesivo colocado en la máquina, sino que tenemos colocado en la máquina un Iron On. Bueno, pues entonces, si ya nosotros le dimos a Go e iniciamos el corte, pues sin ningún problema podemos darle a Pausa. Ok. Y podemos cambiar la configuración y luego le damos a Go de nuevo, aunque claro, si nosotros haberle dado a Pausa, si estamos en vinil, sin haberle dado a Pausa, nosotros podemos directamente cambiar la configuración. Y la máquina lo que hace es que detiene la cuchilla, porque hubo un cambio de configuración acá, y para que la cuchilla inicie de nuevo, pero con la nueva configuración, pues únicamente tenemos que darle a Go nuevamente, y ella empieza a cortar nuevamente, pero ahora con la nueva configuración que es Iron On. Bueno, por aquí tenemos distintas cuchillas, no se preocupen que ya en un momentico yo voy a tocar las diferencias, no solo entre las cuchillas propias de Cricot, sino una diferencia muy muy clara que tenemos que dejar bien establecido sobre las cuchillas de Cricot versus la cuchilla de Cameo. Muy bien, por aquí arribita tenemos el botón de Open, si nosotros cerramos, vamos a ver estas compuertas que tenemos acá, vamos a cerrar esta también, cuando nosotros tenemos esas compuertas así cerradas, nosotros pues le damos a Open, y ellas abren de esta manera pues para que podamos empezar a trabajar. Aquí tenemos una ranurita, y básicamente aquí nosotros lo que colocamos es cartucho, hay muchas personas que piensan que la Cricot imprime porque la palabra cartucho suena relacionada a ella, bueno pues les cuento que no, un cartucho se inserta aquí, miren aquí adentro, un cartucho es un tipo de memoria USB para que ustedes lo entiendan de esa manera, es un tipo de memoria USB que viene con muchos diseños. Ok, nosotros podemos comprar un cartucho de Disney, o podemos comprar un cartucho más específico de Minnie Mouse o de Mickey Mouse, o podemos ser todavía más específico y comprar un cartucho, en lugar de comprar un cartucho de deporte, vamos a comprar un cartucho de béisbol, por ejemplo. Y bueno, esos cartuchos antes eran físicos y se vendían tanto en Cricot.com como en Amazon o en Ebay por ejemplo, pero ya ahora los cartuchos ya no son físicos sino que son digitales, y por eso es que ustedes ven que en la Cricot Maker, que es la última que ellos han lanzado, pues esta ranura pues ya no la tenemos. Muy bien, ya para completar el recorrido que hemos hecho por toda esta Cricot Explore 2 que tenemos por acá, vamos a completar el recorrido con las dos cabetitas que tenemos aquí adelante que nos sirven para almacenar. Son de verdad muy, muy, muy buenas. Cualquier detallito, cualquier accesorio lo podemos almacenar ahí. Y también de este lado tenemos almacenamiento para nuestras cuchillas y para nuestros housing también, por ejemplo el housing lo podemos colocar acá y ya está bien, bien guardadito, en lugar de tenerlo en otro lado y que se nos vaya a extraviar. Pero también si se fijan, en esta zona tenemos un pequeño imán que nos sirve para nosotros guardar nuestras cuchillas que son los reemplazos para cuando la cuchilla en el housing, miren ahí adentro donde está, se ponga bota o ya deje de cortar porque ya tiene mucho uso. Pues nosotros siempre tenemos que tener reemplazos y lo vamos a tener ahí colocado. El reemplazo independientemente de que yo mueva la máquina de un lado a otro, el reemplazo no se mueve porque está pegado con ese imáncito que tenemos por acá. Bien, en ese sentido señores pasemos ahora a hablar un poquito sobre la Cameo, por fuera obviamente como lo hemos hecho con la Cricot. En lugar de nosotros tener un dial acá, como lo vimos con la Cricot, lo que tenemos es una pantalla táctil, a mí realmente me encanta. Fíjense que con respecto a las ranuras, en Cricot teníamos dos, una ranura en donde colocábamos la cuchilla y otra ranura en donde colocábamos el score y colocábamos también los rotuladores. Bueno, pues aquí también tenemos dos ranuras, una para las cuchillas, ok. Y en la otra ranura nosotros podemos colocar los rotuladores para escribir cualquier mensajito, encima da una cartulina, etc. Ok, aquí tenemos también almacenamiento para las cuchillas que nosotros queramos guardar. Por ejemplo, esta cuchilla autoajustable, yo la puedo guardar ahí sin ningún problema. Esta es la cuchilla premium, también la puedo guardar ahí sin ningún problema. Pero si por alguna razón nos hace falta más almacenamiento señores, pues no se preocupen porque aquí abajo, aunque a priori no estaba a la vista, aquí lo tenemos. Miren aquí como tenemos un scraper, ok. La llave para abrir la cuchilla y limpiarla en el caso de que esté sucia por dentro, no se preocupen que esos detallitos lo vemos más adelante. Y pues aquí tenemos también otro almacenamiento en donde todavía podemos guardar más herramientas. Muy bien, continuando hacia acá abajo, pues tenemos los orificios en donde vamos a conectar, verdad, miren las conexiones aquí, donde vamos a conectar tanto el cable USB. Aquí por ejemplo tenemos el botón de encendido y apagado. Bien, esta ranura USB que ustedes están viendo acá, no es por donde nosotros vamos a conectar la máquina a la computadora vía USB. Esta ranura es para que nosotros coloquemos ahí una memoria USB y en esa memoria USB, si nosotros tenemos diseños guardados en el formato que la máquina entiende, que es .studio, pues nosotros podemos sin problema utilizar esos diseños que están guardados en esa memoria. Ahora, aquí tenemos, esta sí es, esta que tenemos aquí, miren acá, esta sí es la conexión a través de la cual nosotros vamos a conectar la máquina a la computadora vía USB. Y por último tenemos la ranurita aquí para nosotros conectarle la corriente a la máquina. Muy bien, hace un momentico yo les dije a ustedes que la Cricut Explore 2 tenía el Bluetooth integrado. La Cricut Explore 2 siempre, siempre, siempre trae el Bluetooth integrado. Sin embargo, cuando se trata de la Cameo 3, algunas veces viene integrado y otras no. Bueno, ¿cómo ustedes saben cuando la Cameo 3 que ustedes están comprando trae el Bluetooth integrado? Bueno, si la compran en Amazon siempre se lo va a decir, si la compran directamente desde la página de Silhouette América igual se lo van a decir. Pero si ustedes, ¿qué tal si ustedes le compran la máquina a una tercera persona que ya la ha usado y esas cosas? Bueno, pues entonces, la forma más breve de ustedes enterarse si la máquina tiene el Bluetooth integrado es simplemente observar la caja en la parte inferior derecha. Siempre dice Bluetooth incluido. Ok, si lo tiene integrado. Si la caja no dice eso, pues es muy posible que ustedes estén comprando una máquina que igual les va a funcionar perfectamente bien. Pero siempre es una máquina que siempre la van a tener que usar conectada vía USB a la computadora. Bien. Muy bien. Y luego de ese panorama general que nosotros hemos visto de todo lo que representa la parte de afuera de ambas máquinas, ahora vamos a encenderlas, señores. Ya las tengo conectadas. Vamos a encender la Cricut Explore 2 y miren ahí donde está encendida. Ok. Vamos a ver. Miren los rodillos, como están dando vueltas. Ya la máquina se está preparando. Como les había dicho, en este botón es donde uno carga el tapete y pues también uno lo desmonta. Que de hecho, vamos a hacerlo. Miren un tapete aquí donde tengo. No se preocupen, señores, que en los próximos videos ustedes van a obtener muchísimos más detalles sobre estas características de estas máquinas. Pero miren este tapete aquí como lo tengo. Si yo le doy a entrar aquí, fíjense como estos rodillos empiezan a alar el tapete hacia adentro. Ok. Mírenlo ahí. ¿Vieron? Bueno, en los tapetes, señores, es que nosotros colocamos las cartulinas, los viniles, el aluminio, el leather, el foami, la madra balsa. Esto es lo que nosotros necesitamos. Bien. Ahora vamos a encender la Cameo. Recuerden que el botón de encendido, vamos a retirar esto de acá. Recuerden que el botón de encendido de la Cameo está por aquí abajo. Simplemente le damos. Y ahí ya está la máquina igual encendida. Miren el mensaje que nos presenta aquí. Les recuerdo que en Cricot lo que nosotros tenemos aquí es un dial. En el cual nosotros podemos decirle a la máquina cuál es el material que tenemos colocado en ella para que ella sepa cuál es la presión que la cuchilla, mirenla aquí, tiene que hacer por aquí abajo para cortar correctamente el material. En cambio, aquí nosotros no tenemos un dial en Silhouette, sino que tenemos una pantalla táctil en la cual nosotros podemos ir haciendo diferentes configuraciones. Como por ejemplo el tema, si yo no quiero que esto sea blanco, sino que sea gris o tal vez Orchid, también nosotros podemos hacer todo eso. Ok. Pero aquí también nosotros activamos o desactivamos el Bluetooth en caso de que nosotros lo queramos. Voy a abundar un poquito aquí en esto porque abundó un poquito en el dial de Cricot. Y ahora que tenemos la pantalla encendida, les voy a enseñar algunas características de acá. Por ejemplo, miren el Bluetooth aquí donde está. Si ustedes compraron una Cameo 3 que no tiene Bluetooth integrado, esa opción de Bluetooth a ustedes no les va a salir. Y bueno, básicamente le doy a Bluetooth y aquí le doy a On. Y vamos ahora hacia detrás. Y fíjense cómo en la parte izquierda superior me va a salir el simbolito de Bluetooth. Que significa que ya lo único que yo tengo que hacer es emparejar mi computadora con el Bluetooth de esta máquina. Y a partir de ahí ya no tengo que tener la máquina conectada vía USB, sino que vía Bluetooth ya yo puedo enviar todos los trabajos. Muy bien, ya por aquí señores tengo un tapete. Les recuerdo que los tapetes de corte pues son básicamente el producto para llamarle de alguna manera. En donde nosotros vamos a colocar la cartulina, el foame, el leather que nosotros pues queramos cortar. Aunque sí, en los próximos videos ustedes van a ver algunas diferencias técnicas con respecto a estos detalles. Pero por ahora señores, vamos a dejarlo sencillo. Miren cómo nosotros podemos colocar el tapete aquí. Ok. Y darle a cargar. Y miren cómo la máquina ala el tapete hacia adentro. Y pues ya básicamente si nosotros vamos a realizar un corte tendríamos que ir al programa y darle a enviar. No se preocupen que en un momento ustedes van a ver todo, todo, todos esos detalles señores. Señores, esto ha sido todo por este primer video. Los espero en el segundo video que va a estar aún muchísimo mejor en donde vamos a seguir abundando. Ya no con la parte de afuera de las máquinas, sino que el próximo video va a tratar sobre cuáles son las diferencias entre los diferentes programas. Ahí vamos a tratar el tema de las membresías, por ejemplo, cuánto tú tienes que pagar en cada programa. Los programas son de pagos o son gratis. Vamos a hablar de todas esas características señores. Nos vemos en el próximo video.